¡Rásgale! Vais a ser testigos de algo especial Si estáis preparados para flipar Hay tantas cosas que os van a apatar Hay las tallas hermosas de la realidad Un espectáculo sin igual Un pasote es exceso es la vida tal cual ¡Qué borrachera! ¡Qué grande es el mar! ¡Que no me quieras! ¡Qué barbaridad! Hay un mundo entero por descubrir Ay, paseándose en cueros delante de ti Chiriririchichi Vais a abrir los labios para eslamar Ay, que como es al patio, ¡qué barbaridad! Chiriririchichi Una película sin final Brutal, ridícula, celestial Se puede reír, se puede llorar Es una verdadera barbaridad Vais, que borrachera, que grande es el mar Que no me quieras, ¡qué barbaridad! Vais, menuda jaca, menudo patán No tengo de saca ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Barbaridad! ¡Qué barbaridad! Por los clavos de Cristo ¡Qué barbaridad! ¡Y esa ley! ¡Y esa ley! Un espectáculo sin igual Que da la vida Que da la vida puta asusa Se puede reír y se puede llorar Es una verdadera Una verdadera, sí Una verdadera barbaridad ¡Qué borrachera! ¡Qué sucio está el mar! ¡Qué no me quieras, ¡qué barbaridad! ¡Menuda traca, qué buena que estás! ¡No tengo resaca! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Barbaridad! ¡Qué barbaridad! Por la madre de Cristo ¡Qué barbaridad! ¡Re que había ahí! ¡Qué borrachera! ¡Qué borrachera! ¡Qué sucio está el mar! ¡Qué no me quieras, ¡qué barbaridad! ¡Menuda traca, menudo patán! ¡No tengo resaca! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!